¿Cuántas veces hizo? Siete. Siete veces o catorce veces o veintiún veces durante el día. Lo que no hay que hacer es tres veces o cuatro. Tienen que ser siete o siete más o siete más, ¿verdad? Hasta veintiún máximo. ¿Ok? Lo hacemos, nos levantamos y lo hacemos. ¿Quiénes no lo hicieron para...? Ah, pero digo yo, ¿no lo hicieron ayer? ¿Ayer? Todos estaban ayer, ¿no? Son los mismos. Ok. Entonces, recortando mano izquierda, ¿verdad? Pasando encima del corazón. Agarrando el ojo izquierdo con el dedo gordo, pulgar, encima de la oreja, ¿verdad? Y sosteniendo con el índice abajo. Brazo derecho encima, hacia el norte. Voy a irme de aquel lado. Yo me quiero. Y lengua al paradar, muy importante. Lengua al cielo, la boca. Brazo izquierdo, cruzando. El este sería allá, entonces el norte. Acá. Menos de treinta años. Los que tienen menos de treinta años, vienen hacia el este. ¿Verdad? Brazo izquierdo, ¿verdad? Veo algunos con los brazos mal colocados. Brazo izquierdo, debajo. ¿Verdad? Y el brazo derecho encima. ¿Verdad? De esta forma. De esta forma. Bien, entonces se respira bajando, ¿verdad? Fuerte y expiran al salir. Siete veces cada uno. Muy bien, muchas gracias. Y durante el día pueden hacer, ¿verdad? Siete veces, tal vez al mediodía y en la tarde otras siete veces. En la noche no. Muchas gracias, tapado. Gracias. Pueden sentarse, compañeros y compañeras. Gracias. Pueden sentarse, compañeros y compañeros y compañeros y compañeros y compañeros. El equipo de Aurola Mirrens & Events les dan la más cordial bienvenida. Su seguridad es muy importante para nosotros. Contamos con un protocolo, el cual agradecemos. Escucha a continuación. Usted se encuentra en el piso diecisiete, en el salón Augusto el Grande. Las salidas de emergencia que en una eventualidad debe utilizar se ubican dentro del salón, en el lago oeste, rotulado con la palabra salida. Fuera del salón, continúe hacia el restaurante El Mirador. Mire a su izquierda e ingrese al restaurante. Siga los rótulos de salida. Utilice gradas o escaleras y no los elevadores. Mantenga la calma en todo momento. Para su conveniencia, el hotel cuenta con tres elevadores, cuya capacidad máxima es de diez personas. Agradecemos su preferencia. Esperamos verle de nuevo en un futuro próximo. The Arola Meetings and Events Team gives you our most cordial welcome. Your security is very important to us. We have security procedures with which you should become familiar. If you are in the seventeenth floor in the Augusto el Grande reception room, the emergency exits are located within the room on the east side with the sign indicating exit. Exiting the room, please continue towards El Mirador Restaurant to your left. Enter the restaurant and follow the exit signs. Use the emergency exits and do not use the elevators in case of an emergency. And remember to stay calm. We appreciate your choosing us and we hope to see you again in the near future. Les recordamos que este seminario está siendo grabado en tiempo real gracias al convenio que se estableció entre la ANDE y la UNED. La señal ha sido recibida por muchas personas que habitan este planeta y ya llevamos más de doscientas visitas. Y eso es un éxito porque se está dando a conocer. Para informarles cómo accesar es www.ondounet.com Políticas Educativas y Económicas del Banco Mundial y otros organismos internacionales. Es la exposición que nos ofrece a partir de este momento el señor Pablo Hernández Arias, docente pensionado, estudiante de filosofía y dirigente de la corriente base magisterial. Inmediatamente está con ustedes don Pablo Hernández Arias. Buenos días compañeras, educadoras, buenos días compañeros educadores. Un saludo para los que gracias a ONDA UNED pueden seguir este seminario tanto a nivel nacional como fuera del país. Hace unos días, hace la semana pasada, el jueves pasado, el señor presidente de la república, don Luis Guillermo Solís, dio un informe respecto de los primeros cien días de su administración y señaló que la perspectiva del país estaba centrado en el aumento de la producción y de la competitividad. Y ofreció más o menos un promedio de 50, 55 mil empleos por año nuevos para un total de un poco más de 200, 220 mil empleos nuevos en su gestión de gobierno. ¿Cuánto de eso es posible en relación al ofrecimiento del empleo tan necesario, tan urgente, especialmente en los sectores de la juventud? ¿Cuánto es posible concretar la necesidad de reducir las tasas de desempleo que anduvieron por el 10% y ahora estiman un poco más del 8% de la población productiva, activa? ¿Y cuánto es posible realmente vía la inversión extranjera directa el aumento de la productividad y lo que aparece como un lugar común en la terminología actual no sólo de los gobernantes, sino de los organismos financieros internacionales y una palabra cliché, la llamada competitividad. Ubiquemos en dónde es que estamos, dónde es que está Costa Rica y dónde Costa Rica está en el mundo y cuál es la situación actual en nuestro planeta y yo querría iniciar con una caracterización de la situación. Ubicando la educación en un contexto. El contexto es la crisis de civilización. La educación no la podemos dejar de inscribir en una crisis de civilización, pero no es una crisis de civilización a secas. Es una crisis de civilización humana en un momento, el momento, el momento del capitalismo que yo llamaré capitalismo agotado. Es decir, un momento de la crisis agónica, crónica, sostenida del capitalismo voraz, polarizador, dominado por crisis económicas, ecológicas, guerras y conflictos y revoluciones. La crisis de civilización en su momento capitalista, senil, como lo llama Samir Amin, que sería un símil de lo que yo llamo agotado, no es sólo económica, es social, es política, es ambiental, es cultural, es desigual y a su vez combinada. No se desarrolla de manera sincrónica y combina todos estos elementos señalados. ¿Dónde se ubica lo central? ¿Dónde está el nudo que impide al capitalismo salir de su crisis actual? Su lógica natural, la lógica natural del capitalismo, es la necesidad de replantearse la recuperación e incremento de lo que se llama tasa de ganancia. La tasa de ganancia caída, que viene desde hace muchos, muchos años, muchas décadas, en un decrecimiento constante. Cuando hablamos de tasa de ganancia, estamos hablando de los réditos que la inversión del capital tiene en la actividad productiva. Y por lo menos hasta el año 2000, en los datos que tengo, este proceso de reducción de la tasa de ganancia viene registrando un porcentaje de un 27%. Es decir, hay una pérdida constante de la ganancia por parte de los capitalistas. La necesidad de replantearse la recuperación e incremento de la tasa de ganancia caída, la reproducción del capital en una fase decadente, en un punto donde para lograrlo el capital no tiene otra que incrementar el nivel de explotación de la clase productiva y creadora de riqueza social, los trabajadores, sino que también requiere de redistribuir el mercado mundial entre los competidores. Hay muchos competidores, hay una caída de la tasa de ganancia y hay una situación de crisis económica, social, política, cultural y todo lo que he señalado anteriormente. La perspectiva de reordenar el mundo no solo pasa por un nuevo orden mundial político, sino que también por un nuevo orden mundial económico donde el orden significa frenar la concurrencia de potencias económicas viejas viejas nuevas o potencias económicas recicladas. No solo el imperialismo norteamericano con sus capitales y grandes empresas o el imperialismo europeo o japonés aparecen compitiendo en medio de la reducción de recursos y la crisis de sobreproducción y de sobreacumulación de capitales que caracteriza la economía mundial, sino que aparecen los llamados emergentes China, Rusia, India, Brasil, los llamados BRICS, que todavía no se ven preparados para una confrontación de fuerza por los mercados a la que el imperialismo norteamericano sí está acelerando su marcha. Ya se habla en el mundo de la perspectiva de una nueva guerra por los mercados de proporciones mundiales o de parecidas proporciones a las de la primera y la segunda guerra mundial que definió al imperialismo norteamericano como vencedor o triunfador. En la crisis civilizatoria capitalista la tensión la tensión es inevitable. El sistema cruje en todas sus capas. La economía mundial sigue en recesión. El desempleo no sólo crece sino que crece especialmente en la juventud. El llamado Estado benefactor o Estado social de derecho en el mundo es desmantelado. Sube la edad laboral para que los viejos sigan trabajando mientras aumenta el desempleo. Privatizan activos y servicios como lo han hecho recientemente en México con el petróleo que estaba en manos del Estado o por ejemplo como en nuestro país que pugnan por no sólo avanzar en la privatización de las telecomunicaciones obstaculizando al ICE y convirtiéndolo cada vez más en una empresa competitiva por tanto desprovista de sentido social mientras avanzan en el proyecto de ampliar el mercado de la generación eléctrica y meter a lo que queda del ICE en esa competitividad. Esto significa más aumentos de tarifas menos sentido social y más búsqueda de rentabilidad impulsando mayor generación eléctrica destructiva del ambiente como el proyecto DIQUIS y no porque el país lo necesite sino porque las empresas extranjeras y multinacionales demandan más energía y a menor precio para generar ganancias que van directamente a sus casas matrices no para generar desarrollo para el pueblo. Venimos de presenciar multitudinarias manifestaciones en Brasil en el marco del mundial de fútbol disparadas por la pauperización y la prioridad del gobierno brasileño de la actividad turística y de construcción en razón de la industria del entretenimiento y la actividad especulativa financiera y en detrimento de las prioridades de la gente de contar con educación salud vivienda y trabajo en ese país. Los derechos democráticos son violentados impunamente en el mundo y en temas como el racismo se muestran con tanta urgencia como en la actual guerra contra Gaza y el castigo de una potencia como Israel matando con sus bombas y artillería a más de 2.000 personas 75% de ellas civiles y entre estas más de 450 niños. O vemos en Ferguson Missouri Estados Unidos como hace poco se ensaña el racismo contra un joven negro que habiendo hecho la señal de rendición se le descargan ocho balazos y destapa la loza que oculta la situación de opresión contra una población que ha salido a manifestarse y que contradictoriamente tiene un presidente negro y es abatida con más furia en sus derechos democráticos y humanos además de constituir esta población negra en los Estados Unidos uno de los sectores más empobrecidos por la actual crisis económica norteamericana o como en nuestro país en un paralelismo con la usurpación y ataque al territorio de un pueblo originario como el palestino colonos finqueros se apropian del territorio indígena en Salitre y perpetúan crímenes contra este pueblo originario no muy distinto de lo que hacen los colonos sin realidades que le sueltan perros a los niños palestinos originarios de esas tierras ahora la instauración de un nuevo orden político y económico requiere aplastar la resistencia de los que generan riqueza o sea de los trabajadores en el mundo de los pueblos que no se les resuelven sus demandas y que las hacen presentes la crisis civilizatoria se manifiesta también en lo que aquí llamamos ingobernabilidad y que es lo que domina en el mundo no solo en Costa Rica cuando los patronos los gobernantes los imperialismos no pueden mantener su dominación económica y política como antes y los trabajadores y los pueblos no quieren seguir como están o sea para abreviarlo cuando los de arriba no pueden y los de abajo ya no quieren esa es la ingobernabilidad que atraviesa el mundo y esas son las convulsiones que vivimos en la actualidad no solo en Costa Rica sino en el mundo respecto a los planes y políticas económicas tenemos que abordar la naturaleza de la crisis económica actual esta crisis tuvo un pico de expresión en el 2008 que no se ve todavía que pueda remontarse próximamente es una crisis doble de sobreproducción y de sobreacumulación no es que falten mercancías sino que hay demasiadas en oferta y no hay capacidad de consumo o de compra para las mismas no es que no hay dinero sino que hay una acumulación de capitales producto de un aumento meteórico de las ganancias que está saturado y que no fluye porque sobreproducción y saturación de capitales tiene afectaciones recíprocas los dueños de los capitales no encuentran donde colocarlos con buenos réditos porque la producción está estancada hay una capacidad instalada de producción exorbitante pero no hay quien compre el capitalismo en su dinámica descompuesta de avidez por la ganancia no invierte en producción sino en servicios señala Samir Amin que la maximización de la renta monopólica imperialista que persigue la actual fase capitalista es contraria a los réditos de la actividad productiva es decir que el gran capital financiero mundial invierte menos en producción y más en especulación la sobresaturación de capitales no busca resolverse en inversión en la expansión y profundización de la producción sino que busca anidar en los llamados capitales buitre capital especulativo capital usurero que hoy dramáticamente tiene cercada a la Argentina en este momento nosotros diríamos que es capital sopilote para Costa Rica y para ejemplificar un poco esto ahora que entraba en el vestíbulo del hotel me encontré la la edición de la república de hoy y fíjense nada menos que este titular que creo que hasta se puede ver al final de las filas si deuda y salarios comen el presupuesto nos igualan esas simetrías que acostumbra la burguesía a realizar verdad deuda capital especulativo si y salarios actividad productiva y la igualan como si fuera la gran amenaza del presupuesto porque no es lo mismo hablar de los como llama la prensa muy comúnmente los burócratas del sector público y ahí mete a la maestra que está atendiendo 30 35 niños en la Carpio si con cualquier cantidad de niños con grandes y graves conflictos si que tiene que andar este curándose y sanándose psicológicamente para encarar cada día su tarea para poner un caso y para no poner otros de educadores que todavía tienen que trasladarse como hace muchos años para poder atender el servicio de educación en las zonas indígenas o en las zonas rurales con problemas de acceso de caminos y los compara con estos especuladores dueños de la deuda fíjense en la siguiente página hay un cuadro el presupuesto del año pasado fueron 6 billones 692 mil millones de colones 6 billones en salarios se gastaron 2 billones pero está presupuestado todavía estamos gastando o se está gastando el presupuesto del 2014 el servicio de deuda ojo o sea lo que hay que pagar a los usureros es un billón 900 mil millones casi dos billones casi casi lo mismo que se paga en salarios dos billones pero eso no ha terminado eso es solo el servicio de deuda esos son los intereses vamos a la amortización de deuda la amortización de deuda es de un billón 186 mil millones o sea que entre los dos entre pago de intereses y pago de amortización si el gobierno y nosotros los que generamos los fondos para que el gobierno pague si se come tres millones de los seis millones casi siete millones que se presupuestó para este año por parte del gasto nacional eso no lo dice aquí eso no lo dice eso no dice y lo presupuestado anda por igual para el 2015 anda por igual servicio de deuda dos billones seiscientos noventa mil millones de colones y amortización de la deuda un millón setecientos cincuenta y ocho mil es más la amortización de la deuda aumenta casi un tercio en relación al año pasado o a este año para la proyección hacia el próximo año casi un tercio se van a llevar más los usureros es decir nosotros trabajamos para pagarle a los usureros y decimos usureros y digo usureros porque esta gente ha recontraganado la plata que invirtieron y la han multiplicado exponencialmente pero aquí no hay solamente sector privado privado dueño de la deuda el sector privado de la deuda anda por el cuarenta por ciento sesenta por ciento de la deuda de la deuda interna está colocada en instituciones del estado estas instituciones del estado son obligadas a comprar a comprar esta esta deuda y para poder y le pagan menos interés ojo el interés presupuestado del estado para la los tenedores de deuda pública privados llega hasta un tope de los dieciocho por ciento pero el tope a pagar de intereses para los tenedores de deuda del sector público no sobrepasa el nueve por ciento si podemos seguir luego abordando este tema pero me he comido bastante del tiempo y quisiera continuar si nos encontramos ante una crisis de sobreproducción acompañada de una crisis de sobreacumulación la respuesta para los estrategas del capital es estimular la revolución tecnológica y su derivado la innovación porque de esa manera se produce lo nuevo que no está sobreproducido y se invierte así el excedente de capital este es el verdadero objetivo del grupo banco mundial como ha quedado establecido en el documento marco de gestión ambiental y social proyecto mejoramiento de la educación que dice así este material solo una observación este material ustedes creo que lo tienen por lo menos con posibilidad de haberlo accesado a él desde hace una semana porque lo envié hace una semana para que se colocara en el blog así es que tal vez alguno ha podido leer o tal vez de luego lo podrá leer y podrá ampliar en las citas y en los sitios donde se pueden consultar estos datos el gobierno de Costa Rica comillas el gobierno de Costa Rica ha solicitado el apoyo financiero del banco internacional de reconstrucción y fomento banco mundial para ejecutar el proyecto mejoramiento de la educación superior cuyo principal objetivo es ahora si póngale cuidado fortalecer y desarrollar capacidades a través de la promoción del conocimiento particularmente a través de la ciencia tecnología e innovación con el fin de contribuir en la construcción de un país más competitivo próspero y sostenible si nos vamos a otras instancias en el documento firmado por el gobierno con el banco mundial estrategia alianza con la república de Costa Rica 2012 2015 dice eso es con el banco mundial también un documento suscrito por los gobiernos anteriores el gobierno se ha valido de la experiencia exitosa de otros países y de las recomendaciones de un estudio del banco incluida la creación de un consejo de competitividad e innovación encabezado por la presidenta al tratarse de una pequeña economía abierta el gobierno reconoce que para lograr un crecimiento sostenido de la productividad el país necesita un marco macroeconómico y político estable una sólida infraestructura institucional para coordinar tareas con la comunidad laboral y empresarial capacidad administrativa del estado para establecer y ejecutar políticas capital humano de buena calidad oportunidades para la tecnología la innovación y la investigación bajos costos de logística y gestión de cadenas de suministro todo esto tiene la característica de términos muy abstractos que hay que ir desmenuzando y que ahorita pues no hay mucho tiempo para ello además dice el Banco Mundial el gobierno de Costa Rica ha tomado medidas para incrementar el número de escuelas secundarias superiores de formación técnica lo que ampliaría las opciones de los jóvenes que terminan la educación secundaria inferior hay otros datos en este documento de la OMC la Organización Mundial del Comercio que pueden ustedes también consultar pero me gustaría centrar en un material de la OCDE y la OCDE por lo siguiente hace poco estuvo este hace poco estuvo el presidente Barack Obama visitando el país y uno de los resultados de esa visita fue el ofrecimiento de Barack Obama de interceder para que Costa Rica ingresara al grupo selecto de países desarrollados que se llama OCDE que están en la OCDE y señala la OCDE ante la dificultad de solventar el desajuste entre las destezas del trabajador y los requerimientos de la industria el gobierno de Costa Rica creó en el 2011 un grupo de trabajo liderado por COMEX en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el fin de identificar e implementar acciones para equilibrar estas necesidades la estrategia de Costa Rica basada en una combinación estratégica de locación geográfica incentivos fiscales generosos una buena educación y una fuerza de trabajo competente no siempre han dado el mejor resultado el documento señala abiertamente la dificultad de vincular educación con los requerimientos de la industria a las ventajas comparativas debe hacerse ajustes pide el citado documento continúa el documento comillas Costa Rica tiene un buen nivel de educación pública técnica y entrenamiento universitario que ofrecen una combinación de buenas herramientas laborales a un bajo costo fíjense entrenamiento no formación científica de excelencia que ofrece herramientas para el trabajo a bajo costo hay un mito que se aborda en estos planes y en estos convenios que justifican la adecuación de la educación al servicio de las necesidades del proyecto aumento de la productividad y competitividad cuando se habla de educación ligadas a la producción y a las demandas del mercado el discurso tiende a ser creíble pero es realmente la educación un motor de ascenso social es la educación una garantía para obtener un empleo y además justamente remunerado no es la educación la que determina la actividad productiva es un componente puede significar una gran importancia en la productividad del trabajo pero no es lo que genera trabajos ¿qué dice el Banco Mundial al respecto? en el informe sobre desarrollo mundial empleo 2013 documento del Banco Mundial de análisis del empleo en el mundo señala comillas conocimientos opuestos de trabajo ¿qué está primero? la respuesta convencional indica que la inversión en los conocimientos redundará en la creación de empleo y el aumento de la productividad y la renta del trabajo las elevadas tasas de desempleo y la disparidad entre las competencias disponibles y las necesidades en el mercado de trabajo suelen atribuirse a deficiencias en los sistemas de educación y capacitación pero en realidad dice el Banco pueden deberse a distorsiones del mercado que envían las señales equivocadas al sistema educativo o redundan en la falta de dinamismo de las empresas privadas en dichas situaciones las inversiones de gran escala en los sistemas de capacitación y entrenamiento como las observadas en muchas partes del mundo pueden producir resultados decepcionantes si no se concretan los efectos directos deseados de los empleos es aceptado entonces cerro comillas es aceptado por el mismo organismo financiero internacional quien señala que son las distorsiones del mercado las que determinan y no la educación son las señales equivocadas producto de las distorsiones las que dicen ellos afectan el dinamismo de las empresas privadas son la dinámica real del sistema capitalista y las políticas económicas las que definen la crisis y si hay o no hay empleo hay todo un proyecto de ilusionar a la población con las famosas TIC que no voy a abordar ahorita por problemas de tiempo pero que si alguno quiere en el momento de las dudas o de las intervenciones posterior podemos abordarlo yo quisiera terminar y hay unos datos también de los resultados de esta apertura que bueno es redondar un poco ayer estuvieron ustedes recibiendo información como las emblemáticas empresas de alta tecnología y entre ellas la principal Intel que fue el paradigma de la la orientación de la educación en razón de las tecnologías punta se han venido abajo y ya no aparece como perspectiva este paradigmática modelo o por lo menos está bien cuestionado aunque Intel se quedó para la actividad de los servicios y desmanteló toda la actividad productiva cerró la planta de producción no cerró operaciones pero sus operaciones las destina ahora o las destinará a la actividad de los servicios o sea call center y algún servicio de investigación ingeniería investigación para aplicación tecnológica pero producción dura ya eso no existe aparte de todas las listas de cierres de empresas de alta tecnología o de call centers que no dejan de aparecer en las noticias de nuestro país y quisiera usar los últimos cinco minutos para tratar de visualizar o por lo menos colocar algunas perspectivas en el sentido de que no es suficiente solamente señalar los problemas sino también ofrecer perspectivas de salida la educación comprende el derecho democrático al conocimiento la cultura o culturas las habilidades y destrezas construidas socialmente por la humanidad a través de la historia comprende la transferencia de estos conocimientos y la reconstrucción o construcción de los mismos ampliativa y críticamente a la vez estos conocimientos tienen una relación directa con la actividad productiva y lo ha tenido desde que somos homo sapiens sapiens y como tal es una especie social el conocimiento debe ser de acceso democrático es decir que a una construcción social le corresponde le corresponde una apropiación social que las formas de producción a través de la historia y de su evolución social hayan tomado de la educación hablamos contemporáneamente de currículum o de saberes que la sociedad ha definido como los que en términos básicos deben tener sus miembros para utilizarlos todos todo ese bagaje en la actividad productora en el trabajo que se realiza con determinados recursos equipos herramientas tecnológicas y científicas eso es un hecho innegable la cultura y el conocimiento la ciencia y la tecnología reoperan en la actividad del trabajo sobre los que realizan el mismo y crean y recrean humanidad pero esto es una cosa y otra atribuirle a la educación el rol el rol de distribución de estratos sociales o de ascenso social o como determinante para obtener un trabajo no por tener estudios se tiene empleo y los datos son la demostración de lo que digo pero asimétricamente si funciona la siguiente relación sin educación no puede haber producción eso si es cierto pero no al revés no por tener educación está garantizado el trabajo porque no depende de la educación generar empleos no depende cuánta oferta se generó para intel en ingenieros en técnicos y ahora están buscando trabajo porque no hay porque se cerró y eso no dependió de la oferta que teníamos de currículum o de planes de estudio o de graduados la generación de empleos y el desarrollo o la llamada movilidad social de un pueblo no depende de la educación o por lo menos no directamente depende de la organización de la producción y esta producción es capitalista está definida por la tasa de ganancia lo que dé ganancia no lo que satisfaga las necesidades de la gente las necesidades de la población son trabajo alimentación vivienda salud educación recreación protección de ambiente para citar algunos este sistema no garantiza nada de esto porque prima la ganancia y prima a los que tienen capacidad de consumo no necesidad de adquirir bienes para una vida digna y justa puede haber como los hay más de 30 mil educadores que participan en concursos de plazas en el ministerio de educación pública pero solo van a haber y según lo dice la prensa aquí 2 mil 500 para abrir el próximo año 2 mil 500 y hay más de 30 mil y voy a pedir solo un momentito para cerrar ¿cuántos médicos se necesitan en el país para que no haya colas y listas de espera en los centros hospitalarios clínicas o a maíz pero las autoridades educativas y de gobierno dicen que la medicina es una carrera saturada y la UCR por ejemplo no sobrepasa de centenar de estudiantes de primer ingreso en esa carrera y así podríamos continuar ejemplificando no por tener una oferta de titulados hay garantía de trabajo son otros los factores que determinan la educación cambiará cuando cambie la sociedad y esta no sea organizada en función de unos pocos sino de las grandes mayorías pero mientras esto se produce la lucha no puede esperar la tensión entre capital y trabajo sigue viva y el capital tratará de convertir cada vez más a la educación en un insumo en un capital humano o en un capital intelectual las conquistas que se obtuvieron en el anterior juego de tensiones de la posguerra respecto a una educación de carácter humanista se desdibujan y se colocan en su lugar en el currículum y en los planes de estudio según las exigencias del llamado mercado es una tarea de este congreso pedagógico dar un paso adelante o retomar el camino de otros intentos y aproximaciones anteriores para abordar el análisis y la formulación de una alternativa educativa y pedagógica para la Costa Rica de los de abajo mi propuesta luego de intentar abordar algunas de las características de la educación y su regulación con el diseño y mandatos del gran capital de los organismos financieros y conexos que marcan las pautas y de sus gobiernos que las traducen y operativizan es la de un nuevo paradigma el derecho democrático a la educación pública gratuita costeada por el Estado permanente educación que garantiza el derecho al conocimiento a la cultura científica laica constructivista al servicio de las necesidades del pueblo y no del capital para la información construcción vivencia goce del pueblo vinculada al trabajo como actividad creadora y reproductora humana por lo tanto reoperativa en la especie y no para una clase social privilegiada que explote el trabajo y convierte esta cualidad distintiva humana en una actividad alienada separada y en guerra fratricida contra el hombre mismo y la naturaleza muchas gracias muchas gracias Pablo compañeras y compañeros si alguna persona quiere hacer una pregunta oralmente hay cuatro a ver es que son muchos ¿verdad? y Pablo tendríamos 15 minutos para contestarlas entonces ¿prefiere que se le haga todas o una a una pero muy rápido la respuesta? ¿cómo quiere? mejor todas todas de una vez les pido por favor que hagan la pregunta concreta ¿verdad? por favor vean que es una solicitud sí muy buenos días muy buenos días don Pablo Roberto Rosich un servidor me gustaría saber cuál es la visión que tiene usted acerca del papel que va a jugar el movimiento magisterial y nuestra organización el DINA o cuál es el papel que deberíamos de jugar conjuntamente con la sociedad civil y el resto del movimiento sindical en la construcción de una propuesta alternativa a este modelo neoliberal como modelo económico dominante muy buenos días don Pablo mi pregunta es en relación a la situación tan amenazante que vive la Argentina con la eventual pago de los fondos buitres ¿cómo cree usted que llegará ese desenlace que realmente está amenazando Argentina a traerla otra vez a la debacle que se vivió algunos años? don Pablo buenos días la pregunta pregunta reflexión ¿cómo repensar una educación política educativa social laica humanista democrática alternativa divorciada de las exigencias del capital buitre ¿qué hacer con los miles de estudiantes que hoy por hoy están colocados en nuestros colegios técnicos? por favor levante la mano buenos días para todos bueno a sabiendas de que las grandes empresas vienen a Costa Rica a buscar técnicos como mano de obra barata y sabiendo sabiendo todos que también tenemos profesionales ¿verdad? en nuestro país en este campo podría de alguna manera el movimiento sindical incluido el magisterio buscar la negociación casi como una exigencia para que el gobierno ponga pautas a estas empresas y tengan que contratar no solamente a los técnicos sino también a nuestros profesionales preparados para poder llevar al país a un progreso real y no solamente para enriquecer a estas empresas muy buenos días Pablo mi pregunta es que ¿cómo podrían los sindicatos como el ANDE tener más empoderamiento en la temática que usted expuso sobre todo en lo que se refiere a las decisiones gubernamentales gracias por aquí alguien levantó la mano me parece no aquí buenos días don Pablo mi pregunta es la siguiente disculpen ¿cuáles son dos de los factores exógenos que más están perjudicando nuestra educación buenos días don Pablo yo quiero saber qué procedimientos se pueden hacer para mejorar el comportamiento el trato que se le da al maestro con este sistema que tenemos nosotros en el Ministerio de Educación Pública ¿cómo hacemos para que el maestro sea atendido como persona digna y no como indigente como los tratan actualmente en las oficinas del Ministerio gracias me falta la última pregunta no es exactamente una pregunta más bien es una acotación muy rápida a lo que nos comenta don Pablo de las noticias de hoy no solamente dice ahí lo que él nos expuso sino que el presupuesto o el proyecto de presupuesto se lo están entregando al señor Otón Solís del PAC para que él lo rebusque con otros diputados como Redondo y otro por ahí que no recuerda la noticia para que hagan los recortes necesarios que haya que hacer entonces por ahí podrían afectarnos también en los servicios y en la atención de necesidades fundamentales para todos los ciudadanos y la otra noticia que también en la mañana escuché como a las cinco y media en el programa cuase externo del señor Rolando Araya que fustigan un poco al AAN de hoy y al señor presidente y este conclave me parece importantísimo que lo conozcamos porque le hace la pregunta el señor presidente de la ANDE al presidente de la república señor Solís en la el informe de los 100 días en el teatro Melico y le pide que se recuerde el compromiso que tiene con la ANDE entonces la señora periodista Iris no sé qué dice que es un plato de babas y fustiga un poco al presidente pero precisamente este conclave es para analizar los temas de fondo que dice ella que supuestamente esperaba del presidente de la ANDE nada más como una referencia gracias muchas gracias bueno voy a tratar de que son como ocho minutos para abordar y voy a tratar de hacerlo de conjunto acá hay que el país tiene que tomar una decisión y la decisión desde luego que no no es solamente de país sino también tiene que buscar asociaciones asociación y generar asociación con otras sociedades y con otros países porque es un mundo completamente mundializado no es posible llevar adelante un proyecto país de manera aislada una isla es muy difícil proponerse una alternativa a las exigencias exógenas exógenas que diseñan el país y que diseñan también entonces en consecuencia la educación la salud etcétera pero igual que ocurrió con la huelga del magisterio aquí el asunto fundamental es decidir en razón de que se hace gestión en la huelga del magisterio se se dio para exigir el cumplimiento de un derecho el derecho de que al derecho del trabajo le corresponde el derecho del salario y el pago justo y cumplido no nos interesaba si el sistema integrado estaba funcionando no estaba funcionando cómo funcionaba o qué problema tenían nosotros estábamos exigiendo que se pensara en primer lugar en la gente en las necesidades del educador del educador que tenía más de dos meses de no percibir salario o de percibir ridículos puchos de salario y no valía entonces el pretexto de que se debía de cumplir con la calendarización de pagos o con el sistema convencional y el magisterio peleó y propuso salidas no convencionales porque al final presentarse ante la regional que la regional estudiara y luego de evaluar y verificar pasara directamente a girar la orden de pago que que tuvo muchos problemas y que todavía existen problemas pero que de conjunto se fue resolviendo que hubo muchas zancadillas internas dentro del ministerio de educación pública demandos intermedios tratando de bloquear la salida esta que se estaba implementando eso es otro asunto eso es otro asunto pero la realidad es que el ministerio aplicó un sistema totalmente inusual porque lo que debió de haber dicho era lo que había estado diciendo al principio esperen el día de pago esperen a que el gobierno resuelva como sabe resolver y nosotros dijimos no nosotros tenemos que poner las necesidades y la resolución de las necesidades de la gente no nos interesan sus mecanismos sus procedimientos primero está la gente y esto es lo que debe primar en el diseño de país y en el diseño de economía primero las necesidades de la gente no las necesidades del capital ahora cuánto de eso se puede realizar es un problema de fuerza cuánta fuerza tenemos nosotros el país y un pueblo orientado en ese sentido para generar eso desde lo que planteaba la pregunta de la compañera cómo se puede negociar con las empresas y sí cómo se puede negociar también con el gobierno en el sentido de la garantía de trabajo es decir si el país no tiene y eso es muy cuestionable que no tenga recursos para desarrollar de manera estatal actividades productivas pero diéramos el caso que no tiene que yo no lo creo hay suficientes posibilidades de ahorro nacional para desarrollar actividades como se desarrollaron en el periodo anterior del llamado estado social de derecho donde se desarrolló por parte del estado una actividad productiva que fue lo que dio como resultado por ejemplo él dice es decir que no hubiera digamos esa posibilidad pues ninguna ninguna empresa puede puede establecerse acá si no garantiza trabajo y si suspende los trabajos el estado debe expropiarla y tomar esa actividad de tal manera que no puede seguirse dando que tranquilamente los empresarios llegan instalan y cuando les da la gana y la situación no les da el rédito y simplemente se van y dejan a toda la gente sin trabajo o sin expectativas de trabajo el estado debería entonces de tomar esas empresas y nacionalizarlas estatizarlas y hacerse cargo del estado de desarrollar esa actividad y negociar luego porque muchas de esas empresas muchas de esas empresas a veces son tercerizaciones ni siquiera en la matriz la que está aquí es una empresa que le vende a la empresa matriz entonces nosotros perfectamente lo podemos hacer venderle a la matriz en México Continental y ustedes la veían en los anuncios del mundial en las vallas de los estadios del pasado mundial Continental es una gran fábrica alemana de llantas en México cerraron la planta los trabajadores hicieron huelga y ocupación de la empresa y exigieron un año en huelga exigiendo que la tomara el estado luego no la tomó el estado y tuvieron que negociar directamente con Continental en Alemania los trabajadores y crearon una forma de participación de tal manera que la empresa mexicana Continental que se llama Euskadi llantas Euskadi y tomó una participación los trabajadores y la empresa tomó otra parte y se abrieron otra vez los puestos de trabajo y se abrió la fábrica ¿ve? y si nosotros podríamos también en situaciones así tener una salida muchas salidas pero sobre la base de pensar en lo que necesita la gente y no en lo que necesita el capital sobre la propuesta pedagógica y el magisterio y las posibilidades de que esto pueda ser acuerpado por otros sectores sociales es evidente aquí hace falta un congreso nacional pedagógico no solo un seminario pedagógico hace falta un congreso nacional pedagógico un congreso donde sea las comunidades y la sociedad mayoritaria no la minoritaria no UCAEP sino la gente la que determine el currículum lo que estos lo que los niños y los jóvenes de este país deberían de saber del conjunto de saberes que vamos a a diferenciar que vamos a tomar de ese conjunto de saberes y destrezas que la humanidad ha desarrollado a través de la historia y que queremos y particularmente también que queremos incorporar de nuestras regiones o de nuestra cultura por ejemplo en el caso de la cultura originaria y cuál es la posibilidad de romper con ese desprecio y esa ese trato indignante de parte del ministerio y de la sociedad y muchas veces no sólo de parte de ellos sino también de parte de una actitud de nosotros mismos como educadores porque también facilitamos con una actitud nihilista una actitud escéptica una actitud de dejarnos llevar por la descomposición de dejarnos llevar por las presiones descompuestas de ese sistema y entonces nos queda muy fácil a veces recostarnos y usar como pretexto la situación de crisis para no poner lo que corresponde como educador como educadores eso es una parte también hay una responsabilidad de los educadores pero hay una responsabilidad también social y yo pienso que si los educadores tenemos una disposición una actitud una propuesta y creemos en ella y la implementamos no sólo en términos abstractos de propuesta teórica sino también que la vamos implementando vamos peleando espacios para implementación nosotros como educadores vamos a ganar nuestro respeto y nuestra condición de dignidad ante la sociedad antes la tuvimos porque los maestros aparecíamos ante la sociedad con propuesta es decir aparecíamos generando conocimiento o provocando el conocimiento y la actividad constructiva y entonces era era agradecida esa actividad por la sociedad nosotros tenemos que recuperar eso pero no en el sentido de formarle si lo que el capital quiere que le formemos porque entonces si nos van a cobrar a nosotros también la parte de responsabilidad respecto a esos mil quinientos que quedaron despedidos en intel es decir y usted y usted dijo que iba a haber posibilidad de trabajo y usted también alentó a esto y nos utilizaron nos utilizaron como educadores para esa patraña entonces nos van a reclamar no usted sigue bien y le pagaron muy bien y 200 días y sobresueldos y lo que participó usted fue un engaño también entonces nosotros yo pienso que si tenemos una propuesta si tenemos una salida para la crisis de la educación y para la crisis de la sociedad vamos a ganar dignidad y vamos a ganar respeto muchas muchas gracias Pablo el compañero hay preguntas por escrito compañeras y compañeros y también Pablo nosotros como se está grabando también esta conferencia se le van a entregar a usted las preguntas para que nos las conteste y se van a difundir no sólo para ustedes sino para todas las asociadas y asociados de ANDE porque las preguntas que están por escrito también son muy interesantes el compañero Hoover le va a hacer entrega a Pablo de un obsequio de parte de la ANDE muchas gracias por su participación continuamos continuamos compañeras y compañeros